Cómo se cuece el calor de tu piel en mi piel Se vuelve el cuento fantasía, amada mía Yo me siento súper feliz, contentísimo y honrado de poder estar aquí en este momento histórico para la cultura dominicana, la cultura caribeña sobre todo porque en mi caso la bachata ha sido un ritmo importantísimo y ha sido un ritmo que me invitó a amar mi cultura, no solo la parte musical sino amar mi familia, amar mi sociedad, amar mi país y ver que hoy la bachata ha tomado esta importancia y ha sido reconocida como el valor inmaterial de la humanidad No me tire contra el suelo, no me rompa la cadena Y es que yo traigo el saborcito a coco que sé que hay en tu mirada Yeah, 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 dulcito de coco Amor, tú eres mi dulce, eres mi bien Dulcito de coco, como panas de abejas que da miel Dulcito de coco, nada me hace tanta falta como tú Y après estoí laATOR